En otro tema, el ministro del interior José Serrano estuvo la semana pasada en este espacio y él adelantó una información con respecto a que la osamenta encontrada en una quebrada en Quito correspondía a uno de los niños Logro desaparecidos meses atrás. Las investigaciones han avanzado para determinar quiénes son los responsables de estas muertes de dos de los niños y también por el otro lado, si es que se conoce el paradero del tercer pequeño que todavía no se sabe dónde está. Sí, en verdad, haber encontrado estas dosamentas se ha hecho una serie de experticias, ¿no? Y también un reconocimiento por parte de los padres acerca de la ropa que ellos llevaban y hay la posibilidad de que sean ellos, pero lo único cierto será cuando nosotros agotemos todas las pericias que hagamos con criminalistas. Pero el ministro lo confirmó la semana pasada en el caso de la osamenta. O sea, hay eso, le digo, hay un reconocimiento ya que nos puede llevar a esto, pero yo considero que una vez que terminemos absolutamente todas las pericias, podemos decir, por ejemplo, que se haga el cotejamiento de ADN de las dosamentas con los padres. Entonces, solamente ahí podremos decir, sí, corresponden exactamente a los niños. ¿En cuánto tiempo estima? Tenemos todas las evidencias para decirlo, ¿no? Pero falta... Ustedes saben que es un proceso que nosotros vamos llevando, ¿por qué? Porque de por medio está el esclarecer quiénes fueron los autores. ¿Se tiene ya determinado este aspecto? ¿Quiénes estarían involucrados? Vamos por buen camino, vamos por buen camino. Esperamos de que en estos días, en la coordinación que tenemos siempre permanente con la fiscalía, tenemos que hacer unos dos o tres procedimientos adicionales que nos ayudarán a establecer este caso, este doloroso caso aquí en la ciudad. Así es. Ahora, ¿la osamenta encontrada corresponde a uno de los niños o probablemente, porque se hablaba de más de un osamenta, o probablemente podrían ser de los dos pequeños? Probablemente sea así, ¿no? Probablemente yo... ¿De los dos? Sí, yo siempre insisto en esto de que debemos esperar que los exámenes técnicos, científicos, que se puede hacer a través de criminalística, nos determinen. Y ahí sí uno referirse fehacientemente a decir, sí, esto corresponde a tal niño y lo otro corresponde a tal niño. Por supuesto, con la colaboración de los padres que nos ayudan a identificar las prendas que llevaban los niños en esos días. Entonces, eso nos va a ayudar realmente a establecer y aclarar de quién mismo es la dos amigas. De acuerdo a la identificación que han hecho los padres de entonces, pero se podría presumir que son las dos amigas de los dos. Así es, así es. Sí, definitivamente así es. La colaboración de los padres es fundamental porque ellos sabían con qué rompita estaban los niños hasta ese día, ¿no? General, cambiemos de tema y hablemos también de los duros golpes que últimamente se han dado a la delincuencia y a la delincuencia organizada en nuestro país y solamente como antecedente. El viernes, un duro golpe al narcotráfico en Esmeraldas, interceptadas dos lanchas de droga con casi 700 kilogramos de cocaína, 15 detenidos además en un operativo contra microtráfico en Quito, el hallazgo de un semisumergible en Esmeraldas. La semana pasada, el más importante operativo, lo decía el ministro del Interior, de los últimos 15 a 20 años se desarticuló una red de crimen organizada. Y por si fuera poco, diario El Telégrafo en su portada, 602 bandas capturadas durante el 2013. Se está atacando y con fuerza a la delincuencia organizada en nuestro país general. Sí, usted ha hecho ya un resumen breve de todo lo que la Policía Nacional tiene como institución, la satisfacción de hacer conocer a la sociedad que es a la que nosotros nos debemos. Digo con mucha satisfacción porque el trabajo de la Policía Nacional va reflejándose todo lo que hemos venido aplicando, un cambio de estrategias en la manera de cómo investigar la inteligencia nuestra en diferentes unidades. La unión, si se quiere, de todas estas unidades especiales que tenemos, conformando a nosotros unidades interagenciales que llamamos con la participación de unidades de diferentes especialidades que todos aportan, todos colaboran. A esto se suma un modelo de gestión que existe en el país por parte de la Policía Nacional. Vamos teniendo los resultados que ustedes ven. Todas las UPCs que se han construido en el país, las unidades de vigilancia que están también en un proceso de construcción. Comandante, ¿este tipo de operativos y resultados sin duda son importantes y generan mayor seguridad ciudadana? Por supuesto, yo considero que el resultado que da la institución hace de que la ciudadanía reciba ese mensaje, la policía se dé cuenta de que todos los días ustedes, los noticieros, cubren un gran espacio del espacio que ustedes dan a la ciudadanía, cubren con noticias de la Policía Nacional. Pero debemos sentirnos más seguros ahora. Por supuesto, ustedes ven aquí el trabajo de Moisne. O sea, de lo que tenemos hasta ahorita, más o menos 45 toneladas, tenemos que seguir sumando lo del fin de semana, tenemos que seguir sumando lo que vendrá en estos días. Tenemos los trabajos de microtráfico también que tuvimos el fin de semana, desde el día jueves, viernes, sábado, en la Mariscal, en el Camal, igual con detenidos. Trabajo de usura también que... Sin embargo, comandante, permítame, hay una inquietud. Los policías también han sido implicados en estos duros golpes que se está dando contra la delincuencia organizada. Es en un número menor, pero no deja de ser preocupante. Por supuesto. Pero para nosotros como institución, yo debo manifestarle de que nosotros somos los que les capturamos, nosotros somos los que les investigamos, los que hacemos todo lo que corresponde para que estos elementos, esta gente que se apartó del juramento que nosotros hacemos, y de la misión constitucional, esta gente no debe estar en la institución y no tenemos contemplación absolutamente para nadie. Ahora, el problema es cómo investigar también a los miembros de una institución para que no se conviertan en las personas que coartan el trabajo que viene desempeñando la Policía Nacional y sus diferentes organismos. Porque, pregunto yo, quizá estos propios policías son los que daban información a los delincuentes y, por otro lado, también podrían haber frustrado, digo yo, ciertos operativos. Hablando en potencial. Sí, ese es el riesgo que se corre al tener al interior de la institución gente que prefiere irse por ese lado antes del camino, que debe seguir todo policía. Pero en las investigaciones nosotros establecemos absolutamente las actividades que ellos realizan. Logramos bloquear cualquier acto ya. Ya tenemos, si se quiere, controlado desde hace unos días antes porque hay una indagación previa que conoce el fiscal, que conoce la oficialidad, las unidades. Entonces, mantenemos un control hasta cuando ejecutamos, digamos, el operativo con los resultados que ustedes conocen. ¿Cuántos policías habrían estado involucrados en lo que va del año en actos ilícitos? ¿Se tiene una cifra? Bueno, no tengo la cifra exacta aquí, pero si usted gusta le puedo hacer llegar el número. Sin duda es menor, pero. Sí, si es menor, ustedes ven los resultados de la Policía, implica que hay un compromiso de la Policía Nacional con ustedes, con la sociedad ecuatoriana, que es a la que nosotros nos debemos. Es la policía de todos los ecuatorianos, así que confía en ella, porque es muy importante nosotros la información que recibimos de nuestros conciudadanos. Y se nota ese compromiso. Comandante, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias, buenos días. Nos vamos a una pausa y regresamos con la tertulia del día. La mala práctica profesional y médica será nuestro tema a tratar.